ok cámaras acción bueno aquí estoy en la ciudad de Quebec hoy es la primera nieve que cae aquí en la ciudad estuvo cayendo toda la noche voy a agarrar aquí un pedazo de de nieve que cayó solamente anoche a ver si puedo hacerlo ahhh es un poquito pesada por eso este pedazo que está aquí cayó solamente anoche fíjense que hay aproximadamente unos 30 centímetros eso fue lo que cayó anoche y nevó bastante a pesar de que está nevando ahorita también no hace frío hace bastante calor de hecho está sobre cero la temperatura y toda esta nieve que ustedes ven acá fíjense allí el paisaje todo eso que está allá todo eso se va a derretir claro después en la medida de que el invierno avance van a empezar a acumularse las capas de nieve y no se va a derretir porque va a estar bajo cero pero esta primera nieve se derrite y de hecho caminar cuando está nevando es agradable porque precisamente la temperatura no está fría entonces la idea de este video era aclarar eso que cuando neva no hace calor perdón cuando neva no hace frío porque he recibido muchos mensajes y también he recibido muchos comentarios de familiares, amigos que piensan que cuando hace cuando hay una nevada como esta hace frío pero no es así todo lo contrario estuve leyendo estos días que para que ocurran para que se formen estos copos de nieve que ahorita están no se si se logra apreciar en el video porque son realmente pequeños para que se formen tiene que haber cierto nivel de humedad en el ambiente entonces cuando hace mucho frío no hay humedad el clima es seco todo se reseca por eso es que los labios se parten y la piel necesita cremas para poder mantenerse entonces es eso cuando cuando neva no hace frío entonces para nosotros los que vivimos aquí en Canadá y los canañeses es muy obvio eso pero para quienes vienen del trópico yo vengo de la isla de Margarita y en una zona caribeña cuando hacía un solazo y siempre lo asociaba con calor y ya me mentalizaba pero ya sé que era para dejar eso claro ahorita voy a hacia la parada autobús y no quiero resbalarme y caerme la sensación al caminar es como si estuviesen pisando un lodo húmedo no es desagradable no es agradable es normal cuando hace bastante frío esa nieve se transforma en hielo y es más peligroso caminar bueno que tengan feliz día lo dejo hasta aquí lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo